Amigos, partido de Copa América en toda su expresión, la jornada 2 del grupo A Chile enfrentaba a Bolivia y lo ganó por la cuenta mínima con una actuación espectacular del golero Carlos Lampe, el hombre del Alwez Ready de Bolivia. Siete paradas tuvo dentro del área el ex Guachipato y Boca Juniors, un Chile que hoy día salió desde el primer minuto a aniquilar al elenco boliviano pero no le bastó, terminó sufriendo con un gran primer tiempo chileno que le costó demasiado esa eficacia ofensiva, la que solamente se lleva el partido por 1 a 0. En Bolivia se lució el golero, se lució el golero Lampe en un primer tiempo donde Chile fue inmensamente superior al elenco altiplánico. Martín Lazarte, para mi gusto, demora demasiado en los cambios. Un Chile agotado, un Arturo Vidal que no jugó el partido que tiene acostumbrado al pueblo chileno, no fue ese Arturo Vidal, recordemos que viene de una intervención quirúrgica, viene de no jugar por largo tiempo en el Internacional de Milán. Vimos un gran Eric Pulgar, vimos a un gran Jan Menese y Berenton pero bastó haber hecho un segundo gol para haber liquidado el partido. Gran actuación de Mauricio Isla por el sector derecho, subiendo y ganando bastantes duelos. El hombre del Flamengo, se nota los jugadores chilenos que se mantienen en el campo de juego en perfectas situaciones cuando van a guerrear la pelota, se mantienen firme en el terreno. Los jugadores que han estado en Brasil como son Isla, como son Mena, como son Charles Sarangui o el mismo Eduardo Vargas que va a pelear absolutamente todas las pelotas. Hoy en día en el fútbol sudamericano no vemos un 9 de cada selección que sea figura, sino es que van siempre a luchar contra los dos centrales, van a luchar siempre contra la fuerza que tienen estos centrales de acá en este lado del mundo. Creo que Eduardo Vargas nuevamente hizo un partido correcto. No me gustó para nada el ingreso nuevamente de César Pinares. Sí el de Alarcón que es un jugador bastante ordenado, muy ordenado. Y Pablo Aránguiz que es un jugador distinto. No pasa a lo mejor por su mejor momento en la Universidad de Chile, pero es un jugador que te puede jugar por fuera, que tiene esa conexión con el compañero de habilitar constantemente. Y creo que es desacierto del señor Lazarte. Pinares, si juega en una posición del campo, tiene que ser como creador. No lo tienen que matar siendo un jugador que va por la orilla, porque don César Pinares no tiene marca. No tiene marca Pinares. Buen partido de Maripam. Después excelente Pulgar que se fue, se tuvo que refugiar como un tercer central debido a que Gary Medel es un jugadorazo. Gary Medel lo hemos dicho, juega bastante bien en la selección, pero hay cosas que no cambian. Y es que todos los equipos le envían el balonazo a don Gary en los segundos tiempos. Cuando Chile está más cansado, le tratan de enviar ese balonazo largo donde a veces termina quedando corto, obviamente por la altura que tiene y obviamente por los años que van pasando y ya no es el mismo Gary. Pero obviamente un gran partido para mí Gary Medel está en el podio, pero solamente en los segundos tiempos cuando mete mucha pelota al área debería ingresar un jugador un poco más grande para poder tener mayor cabezazo. Se ganó bastante con Beretton, sobre todo en el cabezazo defensivo. Charles Saranguis, como siempre, el que recorre todo, el jugador que está por todos lados, hoy con un 93,5% de precisión en los pases. Un Eric Pulgar jugando de corte, después terminando de central en una faceta absolutamente demostrando que es uno de los mejores baluartes que tiene esta selección chilena. Poquito podemos hablar de Arturo Vidal que está al debe, pero a medida que va pasando la copa yo creo que se va a encontrar su mejor nivel. En el lado de Bolivia obviamente Bejarano estuvo bien, pegó bastante. También lo mismo Ramiro Vaca que después saldría. Me gustó mucho Enrique Flores que jugó con todo, Ramallo igual. Inventó cambios, sobre todo Justiniano que para mi gusto es otro de los que jugó bastante. Fue un partido muy guerreado en el mediocampo en el segundo tiempo. Pero creo que Chile si hacía un gol en el primer tiempo, si hacía dos o tres o cuatro, no tendríamos que habernos impresionado. Pero luego Chile bajó bastante, Lazarte se refugió en el medio más que defensivamente, se refugió en el medio, pero Chile terminó con una línea de cinco. Chile termina con una línea de cinco con Pulgar, Medel y Maripan. Porque el elenco altiplánico solamente gestaba tratar de un disparo de media distancia o un centro. Pero Chile mantiene esta tónica con Martín Lazarte de no perder, de ser un equipo bastante equilibrado. Y Chile está en el primer lugar de la tabla del grupo A con cuatro puntos. Ahora viene el clásico del Río de la Plata. Para mí, mi podio siempre va a estar en Eric Pulgar y Charles Mariano Aránguiz. Y Mauricio Isla, Berenton obviamente el gol lo deja en lo más alto. Y Bolivia, obviamente, Carlos Lampe, que se robó la película con esas siete atajadas, demuestra ser uno de los grandes arqueros de esta copa. Ayer Wilker Fariñez también demostró algo parecido. Entonces mi podio termina con Isla. Charles y Pulgar lo ganó Chile por la cuenta mínima ante Bolivia. Está con cuatro puntos. Sigue el invicto de Martín Lazarte en la selección chilena. Nos vemos en un próximo análisis. ¡Gracias! Gracias.